... Bomberos y policía han acordonado y cortado al tráfico y el tránsito viario la Gran Vía, toda vez que con motivo de las fuertes rachas de viento existía peligro de caída de cascotes o elementos a la vía pública. Tras la garantía de la seguridad se ha dado orden de reapertura. Se optó por asegurar esta zona cortando el acceso y desalojando de hecho a los vehículos de servicio público que se encontraban en la vía. Con cintas policiales se evitó el paso por este punto céntrico de Ceuta hasta solventar y garantizar la incidencia suscitada. De acuerdo con las informaciones a pie de calle aportadas por el 6, se estimaba la recuperación del tráfico en breve como así ha sido finalmente. Durante esta jornada de viernes la borrasca Juan está dejando algunos daños por efecto de las fuertes rachas de viento. Bomberos está activado para acudir a cualquier punto de la ciudad.